¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Y yo soy Jorge. Ah, él es Jorge, por cierto. ¿Por qué estás aquí? Es que te voy a ayudar a hacer una rica receta muy fresca para este calor que está haciendo. Ah, es una botanita, es como una botana, como una entradita facilísima, súper fresca y deliciosa. En esta ocasión vamos a preparar unos aguachiles de camarón. Sí, vamos a hacer aguachile rojo. ¿Tú haces el verde? No, yo voy a hacer el rojo, que es el que a mí me gusta. Y hago el verde, que es el que a mí me gusta. Y él va a hacer aguachile verde. Bueno, los ingredientes para el aguachile verde son camarón cristal, camarón fresco. Ahorita les vamos a enseñar cómo lo vamos a pelar. Cebolla morada, chile verde, pepino sin la semilla o la pepita, jugo de limón. Recién exprimido. Recién exprimido, sal de mar y un toquecito de pimienta. Es lo único que necesitamos. Vamos a quitarle la cabeza primero y con las manos le vamos a quitar la cascarita. Hay que ayudarnos un poquito con las uñas y solito sale. Hay que quitar de donde están las patas. Vamos quitando, vamos quitando la cascarita. Se va como rompiendo y eso es todo. Una vez que lo tenemos ya pelado, vamos a cortarlo por el lomo, la costillita, para limpiarlo. Ahí tiene una venita el camarón, ya en otros videos de Fernanda lo han visto. Es importante quitarle esta venita. Estos vienen limpios, pero miren, no sé si aquí se alcance a ver. Es el intestino. Es el intestino del camarón, miren. Entonces lo retiramos y listo, está limpio el camarón. Ya teniendo el camarón limpio, ya sin la venita, vamos a cortarlo por mitad. Vamos a sacar como un filete a la mitad nada más y hay que procurar que sea del mismo tamaño de los dos lados para que sea lo más parejo posible el tiempo que va a necesitar para que se coce con el limón. Vamos a cortar la cebolla en unas tiritas finitas, muy delgaditas, lo más delgadito que puedan. En plumitas. En plumitas se llama exactamente. Bueno, ahí está cebolla, ya están las plumitas de cebolla. Lo mismo vamos a hacer con el pepino. Un poquito más gruesas, pero también a mí me gustan delgaditas. Y vamos a hacer lo mismo con el chile verde, vamos a hacer unas plumitas de chile. Lo cortamos primero por la mitad. Y hacemos unas plumitas también. Ok, entonces ya nada más es cuestión de emplatar. Vamos a empezar por el pepino. Vamos a hacerle una cama de pepino. No tiene que llevar así gran adorno ni gran acomodo, nada más su camita de pepinos. Bueno, ahora continuamos con una cama de camarones. Vamos a hacer cinco camarones nada más porque es una botana. Sí, estamos así, yo compramos 10 camarones grandotes, entonces son cinco para el aguachile verde de Jorge y cinco para mí. Recuerden que es una botanita, o sea, no es así como que para... No, es así, una botanita. Ok, vamos a continuar poniendo unas rejitas de chile. Qué rico. Sí, sí, se ve que pican bastante con estas. Y vamos a ponerle un poco de cebolla. Continuamos a ponerle un poco de pimienta. Y sal de mar. Este es al gusto, pero debe llevar suficiente. Y si es de mar, no hay tanto problema, es más sana. Vamos a ponerle otra capita de pepino que nos sobró. Qué rico. Un poquito más de cebolla. Ok, unas rejitas más de chile. Y el limón. Este es lo que acabamos de exprimir, eh. Listo. Este aguachile está listo. Miren qué cantidad de jugo tiene. No sé si se alcanza a ver ahí. Listo para la probadera. Y bueno, para el aguachile rojo, que este es más o menos estilo culiacán. Que no es exactamente estilo culiacán porque no tengo los ingredientes que aquí no puedo conseguir. Que son los que se usan para el aguachile como lo hacen en Culiacán. En Culiacán, Sinaloa. Bueno, miren, también vamos a necesitar camarones frescos, limpios, pelados y limpios. Cebolla morada así en cubitos, chiquitos. Chile piquín seco. En Culiacán le ponen chile chiltepín. Es muy parecido a este. De hecho, no sé si sea el mismo y que allá le digan chiltepín y que nosotros lo conozcamos como chile piquín. Pero bueno, yo le voy a poner chile piquín. Y si ustedes pueden conseguir chiltepín, pues mejor. Y si tampoco tienen el chile piquín, también pueden usar chile de árbol seco. También vamos a necesitar chile verde picado. Unas cuantas pimientas, pimienta negra. Jugo de limón fresco, recién exprimido. Sal de mar. Cebolla fileteada. Que como ven aquí yo ya lo primero que hice fue ponerle limón a la cebolla que hicimos así en plumitas para que se vaya desflemando la cebolla. Y salsa de botella. No me acuerdo cómo se llama la salsa. No, no es huichol. La salsa que usan allá en Culiacán. Pero es una salsa de botella que aquí no la consigo, aquí en Acapulco. Pero vamos a sustituirla por esta salsa de botella, salsa valentina. También es muy fácil. En el molcajete vamos a poner los chiles, los chiles secos de los que hayan conseguido. Puede ser de árbol, por ejemplo, y lo cortan así chiquito para que lo puedan moler. O el chiltepín si lo consiguen. Yo estoy usando, como les digo, el chile piquín seco. Entonces unos cuantos chilitos, depende de lo picante que quieran el aguachile. También le voy a agregar aquí un poquito de cebolla morada picada en cuadritos chiquitos para que se nos facilite molerla. Sal, sal de mar. La sal también nos va a ayudar a moler en el molcajete. Nos va a facilitar la molienda. Y esto lo vamos a moler. Miren cómo va esto. Entonces yo le voy a poner un poquito más de cebolla. Se me antoja con un poquito más de cebolla. Le voy a agregar más sal. Hay que ponerle suficiente sal para que sazone también los camarones a la hora de que le ponemos esto. Ahora las pimientas, también dos, cuatro, cinco pimientas negras, cinco bolitas de pimienta negra y un poquito de chile verde, de chile serrano. Nada más así un toquecito y lo molemos. Ya que nos quedó así bien molidito, ya nos quedó así como una pastita. Miren, ay, pero huele, huele que pica como el mismísimo demonio. Bueno, ahora aquí le vamos a agregar jugo de limón. Así como para que se lave el molcajete y recoja todo, 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 todo lo que pusimos aquí. Y ya nada más es cosa de agregarle unas gotitas, un chorrito de salsa de botella. Y a ver, lo voy a probar. Recuerden que esto es nada más para cinco camarones, eh. Vamos a ver cómo está, pero muy poquito para que... Le voy a poner un poquito más de sal. Y esto está bien bueno. Y ya está listo esto. Y bueno, ahora sí ya para servir nuestro aguachile rojo, miren. Yo piqué el pepino así en cubitos chiquitos. Así, unos ricos pepinos. Luego voy a colocar los camarones. Que también ya están cortados a la mitad. Hay quienes lo ponen en mariposa, pero se me hace como que muy grande el bocado. Entonces, por eso yo prefiero así a la mitad los camarones. Ya que tenemos así el plato, vean qué delicia. Entonces, le voy a agregar las cebollas. Que acuérdense que las puse a desflemar hace, que tendrán aquí unos 10 minutos. 10 minutos aquí desplemándose las cebollas, eh. O sea, estas ya llevan un ratito. Luego, para terminarme el pepino, miren, le voy a poner aquí alrededor más pepino. Porque este sí como que es más picante. Entonces, ya lo fresco del pepino como que nos baja lo caliente de lo picante. Ya nada más es cosa de agregarle esta salsa que, híjole, que está bien, muy, muy picante. Miren esto. Sí, esta sí, con ganas, eh, porque, porque el limón es el chiste de los aguachiles. Que los camarones, que tomen el sabor del limón, que se maceren un ratitito en el limón. Hoy no, esto está muy colorado. Le voy a poner un poco más de limón, pero de las cebollas. Miren esto, y ahí adentro están los camarones. Ahora sí la probadera. Bueno, vamos a empezar por el que yo hice, por el rojo. Porque esto, se le pone la salsa y ya nada más cinco minutitos y ya está listo para comerse, eh. Miren, yo así con tostada, con tostada de maíz. Ay, miren cómo se me hace la boca. Ay, 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 ay. Ay. No, es que estoy salivando así terriblemente. Miren esto. Miren, miren esto, por favor. Y luego le ponemos un poquito de pepino, así como para que no sea tan canijo el asunto. Mmm. Qué rico. Mmm. Mmm. Pica. Está delicioso. Bueno, ahora me toca a mí, pero yo lo como con galletas saladas. Yo tengo un pleito con las tostadas, que para qué les cuento. Si no, no me llevo con ellas. Pero mira. Ah, está bien buenísimo. A ver, con su permiso. Hola. ¿Qué tal está, Jorge? Mmm. Delicioso. Está delicioso, pero delicioso lo que le sigue, eh. Ay, es que vean. Y los camarones apenas cambian de color, eh. No hay que dejarlos mucho tiempo aquí en el limón para que no se... No cambien tanto. Pero miren, así con pepino para que no pique tanto. No pica tanto, eh. Ay, se pica, miren. Pica rico. Y vean, ahí está el camarón. Entonces ya le pones más salsita, que está buenísima. Mmm. A ver, hasta para allá. Mmm. Está buenísimo. Mmm. Sí. Pa' qué negarlo. Si lo hizo Fernanda Verley. Con su permiso, jóvenes. Mmm. Delicioso. Está refrescante. Está frío, está refrescante. Picante. Pero así pica rico, ¿no? Es así de que esté uno sufriendo. Pero bueno, si lo quieren más picante, le ponen más chile. Pero es que miren esto. Quiero que se imaginen a lo que sabe. Y el toquecito de salsa de botella también se siente. Se siente el saborcito de la salsa de botella. Y la cebolla ya está así como desplemada, como suavecita. Está muy bueno. Vean esto. Y luego el pepino. Ay, el pepino es lo máximo en los aguachilis. Está tan buena esta salsita, el pepino, la cebolla, la salsita roja, que así es, aunque sea sin camarón. Es que está buenísima. Y ya terminé de hablar por teléfono y ya me dejaron sin aguachilis rojos. No, sí, sí le dejé. No, no me dejaron nada. No, sí, es cierto, no es cierto. Ahora, vete a hablar por teléfono. Este, vamos a probar este. Que después de haber probado ese aguachilis rojo. Bueno, vamos a ver. Está buena la competencia, ¿eh? Ay, sí. Vamos a ponerle un chilito para que continuemos con lo mismo. A ver, les voy a enseñar. Mire qué delicia. Bueno, con su permiso, señores. Buenísimo. Y yo voy a hacer trampa a ver si reconocen el sonido. Ay, Jorge. Ideal para una tarde calurosa. Están los dos deliciosos. Riquísimos. Fresquísimos, fresquísimos. Y el camarón está... Ay, qué bárbaro. Mejor no puede estar, ¿eh? ¿Va que está delicioso? Se siente el sabor del camarón, fresco. Y el chile verde. Está riquísimo. Y el pepino así como que te refresca lo caliente de lo picante. Así como que... Ah, delicioso. Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden que Fernanda Verley los espera... En el próximo video. ¡En el próximo video! ¡Ja, ja, ja, ja!